Eres amante de las ricas fragancias y deseas regalar y no sabes cuál. Ve a mi página web ShedaiSensi.us y te dirige al área de menú. En el área de menú tenemos una parte donde dice guías de regalos. De esta manera te damos la ayudita para que puedas encontrar el regalo perfecto para esa persona y ese momento especial. Tenemos diferentes ofertas, productos en menos de 10 dólares, 20 dólares, 50, comprar personalizado o también te brindamos los sets ya listos y solo tienes que escoger los productos. De esta manera no te sales del presupuesto y regalas aromas para las personas más amadas en tu vida. Vamos a dirigirnos al área de sets ya personalizados y te voy a enseñar la manera mejor para regalarle a esa persona especial. Nos vamos a dirigir a esta área. Esta ya tiene los sets ya personalizados. Solo debes de escoger el producto que deseas. Vamos a ir al set de regalo del mini calentador. Te damos la opción de escoger el mejor mini calentador que deseas. Yo voy a escoger el primero que está, que es este que está aquí y lo presiono y ya de esta manera está en el carrito. Nos falta un aroma. Vamos a presionar en agregar y de esta manera vamos a añadir el aroma que deseamos y lo ideal es que este set solo te sale en 31 dólares más impuesto y envío. De esta manera ya tienes el regalo perfecto para esa persona. Si deseas puedes escoger entre el otro set o otros productos de menor o mayor presupuesto. Ya sabes la mejor manera de regalar fragancias sin salirte del presupuesto. Entra a mi página web chedai.sensi.us y disfruta de las ricas fragancias. Cualquier duda o pregunta, solo comenta.